Como todas las semanas tenemos un proceso y hemos seguido el mismo proceso, la verdad no hemos cambiado nada y pues muy fuerte, trabajando muy duro todos los días. Hemos trabajado, el énfasis de la semana ha sido hard speed, que es una filosofía que tenemos, que es ir a la velocidad a la que late tu corazón, de 4 a 5 segundos, esfuerzo total, que es lo que dura una jugada. He entrenado más fuerte, me he enfocado en su estilo de juego, de sus dineros ofensivos, me he preparado para enfrentarlos y dominarlos todo el juego. Es un partido que esperamos mucho, desde el principio de la temporada siempre es muy bonito ir a jugar a Monterrey y con mucha motivación para ir a ganarles a su casa. Es un juego muy difícil, muy físico. Pues era dominante como siempre lo ha sido, la línea defensiva dominando sus gaps, los safeties cuidando el perímetro y nuestros corners uno a uno siempre. Pues yo creo que la situación donde Monterrey casi nos alcanza, la verdad fue una situación muy compleja para la defensiva azteca. Uno de los retos más grandes es yo creo que la humedad, sobre todo el clima, es bastante húmedo, muchos no están acostumbrados, pero fuera de ahí es como cualquier otro campo, es como cualquier otra vez que hayamos enfrentado a Monterrey. Apóyanos en Monterrey. Todos somos aztecas. Todos somos ULAP. Cierre多少.